¿Qué tal amigos? Bienvenidos aquí a un capítulo más, aquí como siempre yo liao. Aquí veis que ya veo tres recintos, aquí tengo aquí metidos unos cuantos animales, ya por algo hay que empezar, por algo empezamos. Esto va, esto no ha hecho nada más que empezar, aquí faltan animales a punta pala, aquí tenemos leones, elefantes de momento y aquí osos. Osos pardos, osos pandas, ¡qué chulos, qué bonitos! Bueno, vamos a dejarlos aquí de momento aquí a su bola, de una bronca que meten. Veo que... Y vamos a saliarnos aquí a decir, voy a hacer aquí dos recintos más, en esta ocasión van a ser, lo voy a colocar de diferente manera, voy a poner los bonos aquí, a lo largo. Ahora lo vais a ver, bueno voy a poner aquí, vamos a decir, porque aquí tengo que pasar aquí luego el rail, a ver, aquí voy a dejar aquí un espacio, a ver, quito parado, aquí. A ver, no, esto no voy a poner, voy a poner aquí la piedra mugosa, aquí está. Esta, la voy a poner de base, y luego pondré encima, voy a poner seguramente la valla azul. Bueno, ahora veremos a ver, vamos a ver si ponemos aquí esto. A ver, vamos a hacerle un poquito más para acá. Pues está aquí muleado, muleado, muleado. Tengo que dejar espacio ahí para que vaya ahí la vía, pero bueno, ahora veremos a ver, a ver, plas, plas. Lo digo, lo voy a hacer al revés, lo voy a hacer al ancho, justamente al contrario. Y voy a hacer aquí dos, que van a ocupar de la... todo lo ancho esto. Bueno, ahora lo vais a ver, vamos a ir por aquí, por aquí. Aquí no hace falta esto, voy a ir juntito aquí, porque no hace falta que vayan ya por ahí los raíles. La vía, vamos a ir por acá. Vamos a hacerlo justo a la mitad, y luego de la mitad para allá voy a hacer otro recinto para allá. ¡Venga! ¡Tuki, tuki! Ah, está aquí. Aquí tuerzo luego tendré que meter la vía por el medio. A ver, sí. Vamos a hacer esto para acá, un poquito más fuertito. Y por aquí, para allá. ¡Para! ¡Joder, los elefantes! ¡Cuera la bronca que meten! Sí, yo creo que ahí sí va a ir... Van a entrar aquí las dos partes. Más o menos iguales, más o menos. Venga, vamos a estirar esto para acá. ¡Dale para atrás, dale para atrás, dale para atrás, dale para atrás! Todo para atrás, todo para atrás, todo para atrás. ¡Tuki, tuki, 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 tuki! ¡Ole! A ver, yo creo que hasta aquí iba a ser... Más que suficiente. A ver, vamos a quitar aquí un poquito esto. Papas, me he pasado un poco. Y hasta aquí. Venga, para acá. Con esto va a ir bien. Fijo, fijo, fijo. A ver. Pip, 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 pip. A ver, es que... En qué velocidad va a aumentar algo. A mí me he pasado. De tamaño esto. A ver aquí animales a punta pala. A punta pala. Como dije en el capítulo anterior, me parece que fue el capítulo anterior. Voy a montar también un recinto... Acristalado también para meter toda clase de insectos, mariposas, voladores, de todo tipo. Gusanos, cucarachas, de todo. Todo lo que viene. Bueno, con esto más que de sobra. Venga, vamos a poner aquí también la valla. Pero eso será un poquito más adelante. Como es lógico. Pues así montó estos dos aquí. Voy a meter aquí... Seguramente... Seguramente... Bueno, voy a meter aquí los avestruces. Voy a poner cabras o... Bueno, a ver, a ver. A ver, a ver. Ya me he dejado por ahí un hueco. Andando. No pasa nada. A la patra, venga. Vámonos, 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 vámonos. A ver, hasta aquí. A ver, adentro voy a poner otra mena también. Seguramente que la de... La de oro. O cualquiera de estas que tengo por aquí. Si no lo pongo aquí lo voy a poner en el otro recinto. O sea que lo mismo, me da que ha dado lo mismo. A ver, está palacuado. No está aquí. No importa, pues estos van a quedar puñonos. A ver lo que meto aquí, que se van a pegar. Está muy cerca aquí de los elefantes. A ver aquí bronca. Va a haber bronca. Ya tenemos un vallado doble. Ahí verás tú. Bueno, depende de lo que ponga aquí. A ver, ya te digo. Ya tengo el recinto aquí, montarili. Ahora voy a poner también el suelo. Como digo, voy a poner una mena. A ver, vamos a poner aquí. Sal y tren. Vamos a poner, a ver, dónde está aquí. Que no lo veo, porque lo voy a pegar en un hachazo, lógicamente. A ver, a ver, a ver, que no te veo. La mena de oro voy a poner, sí, venga. El 14. Andando. Aquí le pegamos el hachazo. De turno. Venga. Raka y raka. Pues, a ver, un pispado. Ya veréis aquí, es que esto va súper rápido. Parece que no, pero esto crece a una velocidad desorbitada. Desorbitada. A ver, vamos a poner aquí. Raka run. Piqui. ¡Hala! Venga. Menas. Como veis aquí, 828 bloques. A tope. Ya la voy a poner, como no. Porque prácticamente en todas voy a poner la calabaza iluminada aquí para dar luz. Que se vea bien por la noche. Porque va a haber visitas también nocturnas. Y si no se ven aquí los animales, pues va a ir una leche. Tatuos oscuretas. Aquí ponemos aquí. Era el 91, si no recuerdo mal. Sí, porque lo he puesto ya muchas veces. Por aquí. Joder. Vaya bronca, vaya bronca que meten, ¿eh? Los elefantes. Tela marinera. Raka y raka. Venga, va a la otra banda. Voy a poner como siempre lo... Toda la parte esta de fuera y luego en el centro hago otro cuadradito. Bueno, como ya sabéis. Lo estoy haciendo más o menos en todas. Más o menos no, en todas de momento. A ver, mirad hasta aquí. Aquí he cerrado el cuadrado. ¡Hala! ¡Tuki, tuki! Vamos a contar 7. 1, 2, 3, 4, 5. 5, 6 y 7. Aquí. Bueno, a ver, ¿dónde tengo yo? Yo tengo calabaza aquí. Anda, le pego un martillazo. Muy bien. Vamos a hacer una copia. Dame copia. Llevo copia. A ver, cuidado. Aquí. A ver, cuidado. Uy, me he pillado muy lejos. Ahora voy a montar. También tengo... Bueno, tengo que estirar el raíle por la parte de fuera. A ver el recorrido. Vamos a ver ahora. Me he dicho, con eso hago... Bueno, voy a hacer la otra parte también ahora. Voy a dejar montar aquí los dos recintos estos llenos de animales. En cuanto termine estos dos recintos, le meto también animales aquí. Voy a ir metiendo según vaya haciendo de dos en dos o así. Esto por aquí. Ahí estamos. Muy bien. Venga. Venga, venga. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Vamos a contar siete aquí. Ahí me he pasado ya. No lo he visto. Tres, cuatro, cinco, siete. Fíjate. Me he pasado un poquito. Vamos a hacer una copia de la mina también. Y este. Para acá. Andando. Venga, mira. Se me está haciendo de noche otra vez. De noche. Noche y día. Noche y día. Venga, para acá, para acá. Ahí. Quitapón, quitapón. El tapón. Aquí. Vamos a quedar. Raca. Raca. Muy bien. Muy bien. Y raca, pirraca. Ahí está. Ya tengo esto montado aquí. Ya tengo otro más. En un pispás, ¿eh? Como habéis visto. ¡Ay! ¡Qué bonito! ¡Qué ando! Vamos a poner aquí. Vamos a cambiar el sol de lado. Ahí estamos. Venga. Que salga otra vez. Un poquito más. A ver. Aquí tendría que estirar aquí el este. Para poner aquí el otro recinto. A ver por dónde lo paso luego. A ver. Esto lo vamos a estirar para acá. Vamos a hacerlo primero. A ver. Donde tengo yo. El coral. Para poner debajo de las vías. A ver. Que tengo aquí una lía aún mejor. Un jeje que no veas. De vallas y de bloquecitos. Váyate la manida. A ver. Vamos a estirar esto para allá. Joder. Tengo aquí la lava. Lava, 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 lava. Vamos a pegar un hechazo a esto. A ver. No me acuerdo yo cuál era el número del coral. ¿Dónde estás? Que no te veo, Timotedo. Ojo. Es que es una cosa para que no la encuentres y luego la estar viendo todo el rato. Sin buscarla. Me cache los menes. Me cago en la leche. A ver. Vamos a poner. Lo pongo aquí, digo. Esto lo puedo poner luego abajo en el siguiente, la parte del suelo. Mira, tengo aquí el coral, macho. 187. Bueno, de lo que hago vueltas. Y esto va al principio. ¡Vaya! Un roño. ¡Qué roño! Vamos a poner aquí el borde primero. Guarda. Lo mismo me da que me da lo mismo. A ver. Por acá. Este ponemos aquí los bordecillos. Ahí está. Y este va a hacer lo mismo. Cuidado. Bueno. Ponemos aquí el coral. Es igual. Es igual. 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 Me da. Por aquí. Aquí. Plas, plas. Andando. Venga. Ahí está. Y tú también para allá. Alargando esto. Como ya sabéis, esta parte de la izquierda va a ser el retorno. La vuelta. Voy por el bordecillo este de aquí. Porque si no, a ver cómo vuelvo otra vez al mismo sitio. Vamos a hacer la copia. Vamos a copiar este de aquí ya. Y ahora tuerzo para la dere. ¡PALA DERE! Raca. ¡Hala! Ponío. Otro tramo. Y aquí, como digo, voy a turcer para allá. No sé si luego tirarlo todo recto. Para atravesar las dos. Bueno, vamos a tirar con esto de momento hasta allí. Y a ver para dónde tiro ahora. Vamos a hacer aquí. Espérate a ver. Espera hasta ver. Sí. Aquí dejo espacio más que suficiente. Vamos a pegar un hachazo. Esto va más rápido que si no. ¡Tiqui, tiqui, tiqui, tiqui! Como digo, voy a ponerlo hasta aquí. Y luego ya veré a ver dónde les tiro. Cuando ponga el otro recinto que voy a montar ahora mismo. Hasta aquí. A ver, aquí. Coral. Coral, coral. Esto lo mismo. A ver, va a estar aquí. Aquí. ¡Hala! Blanquito. ¡Dame blanquito! ¡Dame color blanquito! A ver, va a estar aquí. ¡Pas! ¡Pas! Y aquí le pegamos el hachazo. ¡De turno! ¡De turno! A ver, esto ya va aumentando el zoo. Tranquil. Blanquito. Y aquí. Andando. Ahí está. Voy a poner ya los raíles. Y dejo toda la tontería puesta aquí ya. Y otra cosita más. ¡Qué bonitos los raíles iluminados! ¡Cómo molan! ¡Cómo me gustan! ¡Qué bien queda! A ver. Aquí ya tengo ya el mogolle montado. Bueno, lo voy a poner en el centro. Voy a hacer una entrada ahí. Voy a poner ahí la... En esta lateral. Pero bueno. A ver, a ver, a ver. Vamos aquí mismo. Raca, raca. Pirraca. Y puertechuela. Por aquí se me escapan todos los bichos. ¡Qué va! ¡Qué va, qué va, qué va, qué va! A ver, aquí vamos a meternos aquí. A ver. A ver, me pasa un poquito. No pasa nada. Vamos a hacer un sacuí. A ver, espérate un momento. Lo primero tendría que montar el recinto. A ver, a ver, a ver. Piensa, piensa. Otra vez. ¡Hala! A echar humo. Lo vamos a poner aquí. Y aquí con este te voy a tirar a la izquierda, como es lógico. O sea que eso se va a quedar... ...diferente a la que acabo de montar. Venga, vamos a tirar con esto para acá. A ver, aquí... Todo para adelante, todo para adelante, todo para adelante. Ya te digo. Y aquí, luego otra vez a la izquierda y fuera. Y se acabó. Se acabó. Venga, ocupar el recinto. Va a ocupar por lo que ocupa la vía esta de aquí. Con esto lo estoy marcando. ¡Marcando! No está, pues venga, vamos a montar esto aquí. ¡Qué divertido poner bloquecitos! ¡Qué divertido! Ah, por cierto. ¡Feliz Navidad a todos! A mis suscriptores y a los que no son mis suscriptores. Cualquiera que esté viendo alguno de... ...mi vídeo. Algún vídeo mío. ¡Feliz Navidad a toda la banda! A ver qué tal las fiestas se nos presentan. A ver, tira por aquí. Papas. Y a ver qué regalos nos traen. Racky Ricky. Esto por aquí. A ver, esto está Wig. Andando. Esto me lo pongo en un pispás. Como siempre. Y de aquí a aquí. Y ahora vengo para atrás. Ahora vengo para atrás. Ahora vengo para atrás. Y aquí el recinto me lo monto aquí ahora mismo en... ...en seis minutillos. Cinco o seis minutillos monto el recinto este. Y le meto aquí animales ya. Ya, 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 ya. Voy a meter avestruces. ¡Avestruces! ¡Ya avestruz! A ver, mirad hasta aquí. Me queda un poco corto. Es igual. Placa. Vamos a volar. ¡Uy! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira! ¡Cómo corro! ¡Cómo corro! ¡Cómo corro! Me he quitado el trajecito. Voy a ir en pañón menores. De ferroviario. Venga, vamos para acá. De aquí a aquí. Ahora le pongo la vía así ya tengo esto montado. Como siempre, en un pispás. ¡Agui! Vamos a coloplar. Aquí mirando para el suelo. ¡A la carrera! Entonces acabo de echar de comer a estos Están nada más que pidiendo de comer Los bichos estos De verdad cuando tenga todo esto lleno Va a haber una bronca aquí Esto es para aquí Y hasta aquí hemos llegado Amando Y aquí vamos a montar el recinto Debo montar aquí un buen tramo ahora mismo Bueno, 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 bueno buen tramo me vamos a poner aquí ahora más tira justamente hasta que el lado allí vamos a poner aquí las piedras a ver qué piedra coloco a copo yo aquí que tenía por aquí yo abel 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 que no te veo tipo de dos que busco yo por aquí vamos a poner nada jordi el bloque mugoso le puesto ahí vamos a poner aquí el bloque de acero ya te digo venga aquí para acá y vamos a hacer aquí sígueme tú y tú y esto va a ocupar como lógico todo lo que montaba aquí con la vía así pero encima la vía no es importante no voy a por encima pues si no te la y este pacuá muy bien venga ala vaya al fondo hay una cabra saltando como una loca tanto rato pegándose las cabras os digo las cabras los osos y el osito ese se quiere escapar se quiere escapar a ver aquí tenía que montar por aquí por aquí por aquí vamos bien por aquí vamos bien ahora sí que acabo ya tengo que estirar esta parte aquí del suelo también y hacerlo más largo a ver por aquí en zona de hecho nada más que empezar uno va a tener no va a ser esto grande mamma mía y por aquí va a traves a que lo cierro ya no sólo voy a meter aquí cabras no te digo que vamos a poner aquí la valla en este caso va a ser la amarilla tengo un montón de colores voy a poner una valla en cada de cada color en cada recinto este por aquí el recinto este lo tengo montado ya vamos a meter aquí como digo voy a meter allí avestruces y voy a meter aquí cabras a ver las avestruces que están muy pegadas a los elefantes esperemos que se lleven bien no tenemos aquí bronca lía vale cuida me voy de barretta me voy de barretta pugi pugi aquí para acá y para acá me he pedido ahí para papá noel que me traiga un mando un game pack a ver qué tal si tiene el rollo y me lo trae que va a ser que sí sí porque es que que tengo ya lo tengo ya a matarile macho ya sabéis los que me seguís que lo comento a veces tengo el mando que tengo los botones algunos que están prácticamente jolgando voy arreglándolo poco a poco pero de tanta tanta caña que le he metido están ya está el mando ya diritando estoy diciendo tíramelo la basura tíramelo la basura por favor y bueno a ver si ahora ya me trae papá noel un mandito nuevo vamos a poner aquí la piedra vamos a ver vamos a hacerle aquí vamos a poner todo el suelaco este de un tirón ya tengo otro rocinto montado tengo buena luz ahora tengo buena luz vale vamos a coplar aquí el ahí este raka ahí estamos ule que bonito oscuretas pero bonito 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 vamos a poner calabazas que me den calabazas venga de aquí eso de sobra que es el 91 la calabaza ilumina agua y espero que no se la coman los bichos aquí estamos venga de aquí a aquí como estáis viendo ya tengo otro rocinto montado pero en un pispas en un pispas vamos a meter bichos ahora a la carrera la carrera salta salta de noche de noche de noche que vienen los lobos tengo que meter por cierto lobos también por aquí tengo lobos asesinos y zorros ahí está vamos a hacer lo mismo en la parte del centro como siempre para que se vea todo el recinto entero bien por aquí hasta aquí a ver no tengo yo calabaza aquí estamos igual que siempre hacemos una copia aquí todo el amarillo me voy a parar vaya 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 venga a ver por aquí por aquí vamos a hacer aquí un quitabón rapidito muy bien como mola el ruidillo a ver este por aquí vamos a meter 7 también aquí pap 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 3, 4, 5, 6, 7 hasta aquí andando y para este lado aquí estamos aquí estamos aquí estamos porque hemos llegado como hemos venido a ver 2, 3, 4, 5, 6, 7 aquí justito venga y para allá ya está bonito esto ya terminado ya estamos ya estamos aquí la tukituki la tukituki por aquí y este por aquí aquí vamos a cerrar esto ya están andando andando que están copitando vamos a llenar esto de animales a ver voy a poner un mogollón aquí de cabras y en el otro lado avestruces pero ya que chulo como mola eh de noche como podéis ver aquí se ve perfectamente todo lo que meta aquí de lujo de lujo que chulo que bonito venga vamos a meternos por aquí vamos a poner aquí a ver donde tengo los avestruces ahora que los tengo que tener por aquí en huevaos ay los huevos que chulo que bonito tengo por aquí el avestruz vamos a meternos aquí en el recinto a ver dónde estás aquí estamos y vamos a meter joder vaya bronca que meten los elefantes mira mira ya ahí estamos muy bien muy bien venga a tope fuera fuera venga para adentro que se escapan macho que son de circo se supone que son de circo aquí y se las saben todas que para afuera está con los colmillos por ahí vaya bronca macho vaya de que está ronco chaval venga vamos a meter aquí vamos a llenar esto de destruces pero ya venga venga la bronca ya tenemos otro sonido de bronca venga no se me pone por aquí una huestruz chiquitina o por aquí o que unas crías aquí que vemos crecer venga vamos a gollón vamos a gollón bueno voy a meter aquí nada estos me parece a mi que saltar mucho bueno estos corren pero saltar no creo que salta la valla pues mira los elefantes los tengo aquí al lado ya hay una que le está mirando de mala cara venga ahí está a ver lo tenemos más o lo dejamos así vamos a meter alguno más por aquí hay chiquitino mira que bonito que es vuela bonito que chulo venga 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 ahí está estos crecerán aquí en el zoo vamos por fuera cuidado que no se me escapen que no se me escape nadie aquí todos quietos parados hola vámonos al otro lado vamos a meter aquí cabras estas son malas 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 se pegan entre ellas están todo el rato todo el día pegándose con ras no lo vais a ver aquí ay mira la chivilla tenemos aquí varios varias razas autóctonas las razas son cabras de monte otra bronca venga venga oí va que se me escapan ostia tengo que poner la valla más alta claro ah la tengo para dentro me cago en la leche coño esto me da mi si como empiezan a escapar aquí las cabras se me lian se van para afuera y a ver que va corriendo detrás de ellas me cago en la leche rápidamente pero rápido mira mira mi status raka no es más que pegarse y pegarse y pegarse con nas venga te he dicho que la pizza se come también el borde jajaja como el anuncio venga vaya vamos a poner aquí más cabras venga tú pégate con esa vamos a pegarse y nada más sobre el borde lo más fuerte venga pégalos ahí vamos a poner aquí más cuantas aquí que tenemos puesto pocas venga muchas chivillas mira mira que chivillas que bonita lo mismo van a crecer aquí en el zoo ay que chulo a ver si vamos a dejar mira esta se me escapa también tira para dentro bicho me esta saltando buena igual se me van a escapar a ver si tengo que subir la valla aquí para arriba me cago en la leche se me escapa todo y la liamos aquí gorda bueno yo creo que así se va a quedar yo tengo otros dos recintos más montados en un pispás en un capítulo echando leche vamos esto va creciendo que no lo veas esperemos que no se me escapen bueno lo vamos a dejar aquí nos vemos en el siguiente capítulo dale a like tiraos el rollo suscribiros si no lo estáis y nos vemos en el siguiente capítulo adiós